¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Hoy vamos con Big Pendon de Blackpink. Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y ¡vamos a bailar! Ok amigos, comencemos con la coreo. Primero vamos a hacer como manitas de todo bien y vamos a señalarnos hacia nosotros y vamos a hacer de cruzado, abierto de lado a lado. Y eso va a ser como en un slow-mo, mientras hacemos un deslizado hacia la derecha, ¿sí? Entonces, 5, 6, 7, 8. Ahora vas a pisar con izquierda y con derecha por encima vas a dar la palma. Palma y hacia el otro lado, palma, poniéndola ya por arriba. Ahora vas a hacer esta señal, como de rock and roll, y vas a hacer piso a la izquierda y ya vas a hacer cadera. Cadera, 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 cadera y cuando llegas hasta arriba, ¡pum! Vas a señalar hacia tu izquierda. Entonces, es 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido y 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vas a hacer igual manitos de rock and roll, pero vas a hacer pisa derecha y como que juntas, pisa izquierda y juntas. Y al mismo tiempo te señalas el hombro y te señalas el hombro. Entonces, llegaste aquí y haces cierro, cierro. Y ahora vas a dar un golpe hacia adentro y un ¡pum! slow-mo hacia afuera. Vamos a ir hacia abajo y vas a hacer una cadera hacia afuera al mismo tiempo que haces como ven, ven, ven. Ven, ven, ven y hacia arriba un poco. Entonces, llega hacia acá y haces 1, 2, 3, 4, arriba, 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 arriba. Un poco más rápido y 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acá vas a hacer como si fueran pistolitas hacia ti por debajo y hacia ti por arriba. Al mismo tiempo haces izquierda y abres la rodilla y quedas acá. Y ahora hacia el otro lado, ¡pum! Y hacia la cabeza, a la mente, los dos deditos y la pierna derecha. Y ahora vas a hacer, te juntas como las manos en la boca, como no diciendo nada. Y vas a saltar hacia la izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Son tres veces, hay un tiempo que hay en las manos acá. ¡Pum! 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 Entonces, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué haces con esta pierna acá? Acá diste el paso y vas a hacer como pistolita hacia el lado y te pones como en perpendicular. Y al mismo tiempo la mano derecha te la cruzas como a querer agarrar el brazo. Y haces ¡Zum! Al mismo tiempo. La piernita que tienes arriba es la izquierda. Entonces, llega hacia acá y ¡Zum! Ahora, flexiona las dos piernas y la mano como al cuello, como ahorcándote. ¡Bum! Y ahora vas a hacer lo mismo izquierda, derecha, izquierda, pero con las manos abiertas. Izquierda, derecha, izquierda. ¿Ok? Entonces, esto fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ve acá! Vamos a pasar la derecha y vamos a quedar como en esta diagonal. Y vas a hacer pura, pura, pura cadera de lado a lado y muy grande. La mano izquierda la vas a pasar por detrás como ahorita recién. Y vas a hacer manitas hacia afuera. Como envolviendo. Al mismo tiempo que haces cadera. Y haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esto fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acá, vamos a repetir esto. Entonces, de aquí, luego, luego, vas con derecha. ¡Pum! Y las manitas en rock and roll, acuérdate. Uno. Y ahora el otro. ¡Pum! Cerradito. Ahora golpea y slow más hacia afuera. ¡Pum! Y ahora, en lugar de hacer este, vas a hacer como poniendo los puntos sobre las sillas, como regañando a alguien. Y haces izquierda, derecha, izquierda. Entonces, de acá al último, hiciste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que sigue, vuelves a repetir esto. ¡Pum! Igualito. Entonces, hacia mí, dos dedos y abres la izquierda. Hacia mi cabeza, dos dedos y abres la derecha. Te tapas la boca y haces izquierda, derecha, izquierda. Entonces, eso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Pum! Lo que sigue, vas a terminar de dar el paso y en lugar de hacer este, vas a hacer AC de G. Arriba, abajo, primero derecha arriba, derecha arriba, derecha abajo. Y ahora vas a hacer como, oh, me acordé de algo y como que te golpeas la cabeza, pero en realidad no te la golpeas, solamente haces el gesto. ¡Pum! Y hacia afuera. Y para terminar, vas a hacer como, manita en la cabeza y hacia afuera la derecha. ¡Pum! 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 Mientras que das medio círculo. Entonces, hiciste 1, 2, a la cabeza, 3, 4, afuera, afuera, afuera. Un poco más rápido. 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos con toda la ecuografía y muy lento. Entonces, cruza y hacia afuera en eslomo. 7, 8. Con izquierda palma, ¡Pum! Con derecha al otro lado, ¡Pum! Manita en un rock. Y afuera, 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 señalas a la izquierda. Y veneno a mi hombro, veneno a mi hombro. Golpe en slow hacia abajo para hacer a mí y con cadera. A mí, a mí, a mí. Ahora, con izquierda por debajo, con derecha y por arriba. Manos a la boca y 1, 2, 3. Dispara hacia el frente, ¡Pum! Y hacia arriba, ¡Pum! Y con la boca, 1, 2 y 3. Te quedas hacia el lado y haces cadera, cadera, con mano. Otra vez y con mano. Al hombro, al hombro, golpe y puntos sobre las sillas. Que haz a la izquierda una vez más. Por debajo y por arriba. Manos a la boca y 1, 2, 3. Hacia el lado, haces, haces eje por arriba, haces eje por abajo, a la cabeza y afuera, afuera, afuera. Ok, un poco más rápido y 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listos y listos para hacer toda la acuagrafia y el tiempo de la música? Vamos. Y 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y sobre todo que salgan para bailar conmigo. Si fue así no se olviden de etiquetarme en sus videos para que yo los vea y los suba a mi Instagram. Suscríbete al canal si aún no lo haces y activa las notificaciones para que no te pierdes el contenido que subo todas las semanas. Y ahora da una vuelta por el canal porque está lleno de coreografías y tutoriales para que sigas bailando desde tu casa. Y no te olvides de inscribirte a mi curso virtual de baile si quieres aprender directamente conmigo. Y bueno amigos eso fue todo por este video, espero que a ustedes les haya gustado muchísimo, nos vemos la próxima semana, los quiero mucho, bye. Chau.